Los vecinos de las urbanizaciones Sarumilla y San Isidro de la ciudad de Juleca decidieron protestar en contra de la instalación de una antena de telefonía móvil, aduciendo que éstas serían un daño para la salud y pobladores de la zona. Según la denuncia de Los Pobladores, un grupo de individuos que aparentemente formarían parte de una empresa de telefonía celular se habrían aproximado a este lugar para proceder con la instalación de una antena en una zona que forma parte del parque La Unión. Yo pensé que iban a poner otro poste que se ha alumbrado público porque nunca me he imaginado que iban a poner así, pues sorprender. ¿Esta noche lo han instalado? En la noche, ayer yo personalmente he visto que era en la noche, que han traído piedras y han estado trabajando en la noche, entonces me parece que está muy mal porque han venido a sorprender a nuestra organización. Para que no haya problemas, que se los retire en su poste, recién nosotros vamos a quedar tranquilos. Caso contrario, vamos a tomar acciones muy fuertes, ¿no? Lo fundamos de punto y punto. No podemos permitir un abuso que vengan a instalar de noche como los delincuentes, y eso no está bien. De igual manera, señalaron que acudieron a la Municipalidad de San Román dándose con la sorpresa de que aparentemente este proceso de instalación no cuenta con la autorización correspondiente. Allí les hemos presentado este documento con el cual han parado este poste, indicando que acá tienen la resolución, por lo tanto, así han procedido, pero es mentira, falso, esto no es resolución, esto no ha sido aprobado. Le hemos entregado esto al alcalde y el alcalde manifestó que ellos no autorizan ese tipo de acciones.